Ave María purísima, vamos a comenzar la tercera meditación del curso para consagrarse como hijo espiritual a San Pío de Pietrelchina. Soy la Madre María Belén del Santísimo Nombre de Jesús y hoy vamos a ver el tema de la purificación del corazón. Vamos a comenzar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias Señor por este tiempo que nos concedes. Te suplicamos que esta meditación nos conceda luz para poder conocer lo que tú quieres de nosotros y que con el auxilio del Santo Padre Pío podamos llegar algún día a contemplarte en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Inmaculado corazón de María, sé la salvación de la alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues hoy vamos a ver el tema de la purificación del corazón. Y bueno, se nos propone para comenzar un texto de la Sagrada Escritura muy hermoso que nos va a ayudar a comprender un poquito mejor este tema. La cita bíblica es Marcos 7, 14, 23 y bueno, la leo. Dice así. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía. Escuchen todos lo que les digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que al entrar en él pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. También ustedes son tan faltos de entendimiento, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía. Lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de adentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calomnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, es muy importante este tema y para esto vamos a seguir o vamos a quedarnos, digamos, dentro del ambiente de la Sagrada Escritura. En la Sagrada Escritura es muy importante el corazón del hombre. La Escritura lo menciona muchísimas veces, ¿no? En muchos pasajes y la razón es que el corazón entraña toda la vida anímica, toda la vida interior de la persona, ¿no? La Sagrada Escritura traduce como una actividad del corazón todo lo espiritual que hay en la persona y lo que sale de ahí, ¿no? Entonces, bueno, es la sede de todos los actos cognoscitivos del alma. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros sabemos que, bueno, nosotros tenemos dos potencias en nuestra alma. Nosotros conocemos y amamos. Está nuestro entendimiento y nuestra voluntad. Entonces, bueno, nosotros conocemos algo, pero eso que conocemos nosotros lo razonamos, discernimos al respecto, juzgamos si es bueno o malo. Y de ese conocimiento nosotros tomamos decisiones con nuestra voluntad. Decidimos si lo queremos o si no lo queremos, dependiendo de lo que nosotros con nuestra mente juzgamos que era bueno o malo. Entonces, bien, por eso la Sagrada Escritura traduce como actividad del corazón las decisiones que tomamos, lo que conocemos y lo que hacemos con nuestros conocimientos. Porque está tomando la Sagrada Escritura, el corazón, como ya síntesis de estas operaciones del alma, junto con nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que hemos sentido, escuchado, etcétera, 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 y que ya se ha hecho uno en nuestro interior. Entonces, bueno, el corazón representa así la interioridad de la persona humana. Bueno, voy a platicarles algunos pasajes en donde esto queda explicado con más perfección. Por ejemplo, cuando nos referimos a las reflexiones, dice la Sagrada Escritura, los planes del corazón, en Proverbios 6.1. El consejo del corazón. Nehemias dice en 5.7. Tomé decisión en mi corazón. Entender el corazón significa comprender. Comprender, comprender enteramente. Esto lo leemos en Deuteronomio 29.3. Comprender con todo el corazón. Cuando amamos es amar con todo el corazón. ¿No? Eso también lo dice Deuteronomio 6. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Por eso es muy importante cuidar ese corazón, cuidar toda la parte interior de nuestra persona. Y un gran ejemplo, un gran guía y una gran ayuda en esta tarea de toda la vida es el Padre Pío. Él supo muy bien cómo guardar su corazón. Pero bueno, no nos adelantemos. Dice Génesis 6.5. Los pensamientos que ideaba su corazón. Hablando de un personaje, ¿no? Los pensamientos, las ideas, toda esa vida espiritual la podemos resumir en el corazón. La palabra de Dios escruta los sentimientos y pensamientos del corazón. Dice Hebreos 4.12. Aquello que llegamos sólidamente a comprender lo imprimimos en nuestro corazón. Lo introducimos, lo recopitlamos, lo asimilamos. Y luego eso que se lleva en el corazón es lo que se expresa en las palabras, en las obras, en nuestros gestos. Incluso nuestra forma de vestir. Sí, la boca habla de lo que lleva el corazón, ¿no? Dice también la Escritura. Entonces, bueno, es por eso el corazón es centro de los más variados sentimientos, emociones, pasiones del alma, ¿no? Y bueno, está entonces ahí el corazón del hombre. Lo más precioso que cada uno lleva, pues está dentro de su corazón, dentro de su alma. Por eso hay que cuidar ese tesoro. Que eso que llevamos en nuestro corazón sea totalmente de Dios. Que sea luz, que sea algo hermoso, que sea algo muy cuidado y muy delicado, ¿no? Que no lo ensuciemos, ¿no? Con otras cosas. El hombre tiene que dar a Dios su corazón si quiere permanecer fiel en sus pensamientos, palabras y obras. Dice la Sagrada Escritura, hijo mío, dame tu corazón. Proverbios 23, 26. Por eso entendemos que la gran tarea de nuestra vida es perfeccionar nuestro corazón. En la medida en la que nosotros perfeccionemos nuestro corazón, vamos a ser más de Dios. Nos vamos a configurar más perfectamente con Cristo. Y vamos a ser más felices. Y vamos a ir al cielo. Entonces, bueno, es por eso muy importante. Dice el Salmo 50, en el versículo 12. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renueva mis entrañas con espíritu justo. Hay que trabajar por una integridad espiritual. Y eso es trabajar en la pureza de corazón. Una gran guía para también este trabajo es la Santísima Virgen en su Inmaculado Corazón. Es la criatura más perfecta que existe. Y ella tiene perfectamente ordenada toda su interioridad. Sus emociones, sus sentimientos, lo que conoce, lo que ama. Todo en ella ha sido puro, ha sido bueno y ha sido perfectísimo. Entonces, bien, cuando la miramos a ella y le pedimos ayuda, ella va a ir ordenando nuestra alma y nuestro corazón. Y la traigo a colación porque el ejemplo que queremos seguir hoy, que es el del Padre Pío, está muy relacionado con la Santísima Virgen. Porque él le encomendó a la Santísima Virgen su vida, su pureza. Y se entregó a ella totalmente y fue ella la que preservó el corazón del Padre Pío y la que lo hizo florecer. La gran nota de San Pío de Pietrelchina ha sido su docilidad para lo que le pide Dios. Y en esta purificación del corazón, él le permitió a la Santísima Virgen tejer en su corazón lo que había en el de ella. Y eso es lo que nosotros queremos aprender, ¿no? Esa docilidad para que la Santísima Virgen obre nuestros corazones como obró en el del Padre Pío. Que vaya tejiendo en nuestras almas la vida de Cristo. Los ejemplos, las virtudes de Cristo. Y pues así, vayamos al cielo. Algunos puntos clave importantes para esta pureza de corazón es primero partir de lo natural. ¿Por qué? Porque la gracia supone la naturaleza. Entonces primero hay que empezar, sí, trabajando por la parte de la naturaleza. ¿Y cómo logramos, digamos, esta armonía en nuestro corazón primero en la parte natural? Bueno, haciendo una conexión entre nuestro entendimiento y nuestra voluntad. ¿Qué quiere decir? Pues pensar antes de tomar decisiones. Reflexionar, tratar de conocer, alimentar mi mente y alimentar mi alma. Alimentar mi mente es alimentar mi alma. Para ir trazando también mejores actos volitivos. Otro punto importante es educar nuestra voluntad. Educamos nuestro entendimiento conociendo, aplicándolo a conocimientos buenos. Buscando buenos libros, escuchando buena música, buscando cosas que alimenten mi entendimiento. Y relacionadas con Dios. Y bueno, en la parte de la voluntad es también irla educando. Aprender a tomar decisiones con mi voluntad y no solo con mis sentidos. No elegir solamente lo más fácil o lo más cómodo o lo que sabe rico o lo que es agradable, ¿no? Sino aprender a tomar decisiones de acuerdo a un bien mayor, ¿no? Y así se va educando la voluntad. Es finalmente trabajar en la virtud. Tratar de ser una persona más virtuosa. Tratar de hacer cosas buenas que me cuestan trabajo. Y así poco a poco se va ordenando la parte natural del corazón. Se van ordenando mis sentimientos, mis emociones. Cuando yo los regulo con mi cabeza, con mi entendimiento y con mi voluntad. Esta es la parte natural. Ahora, la parte sobrenatural, ¿cuál es? Cuando ya está ordenada esta parte natural, tengo que buscar trabajar por estar en gracia. Y la gracia va a seguir ordenando más perfectamente mi parte natural. Y además la va a elevar y la va a perfeccionar con las virtudes infusas, con la gracia del Espíritu Santo. Con Jesús habitando en mi corazón cuando comulgo, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bien, esa comunión tan cercana con Dios y esa relación tan íntima también con la Santísima Virgen va a ir ordenando también mi interioridad para lograr esa pureza de corazón, ¿no? Hay que cuidar por eso qué introducimos en nuestro corazón. Lo que leemos, lo que escuchamos, qué películas vemos, para que lo que entre en mi corazón, que entra por los sentidos, por los ojos, por los oídos, etcétera, 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 sea bueno y que me lleve a Dios. Hay una regla muy linda que da San Ignacio de Loyola, que es la regla del tanto cuanto. Voy a ver tal cosa tanto cuanto me acerque y me eleve a Dios. Voy a hacer tanto esta actividad cuanto me lleve a amar a Dios. Y esa es una regla fabulosa porque nos ayuda a discernir sobre qué cosas ver en la televisión, qué tipo de libros leer, qué tipo de música escuchar y en qué medida, cuánto tiempo y en qué medida conviene estar en el teléfono, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso es parte de purificar nuestro corazón, es irlo limpiando de todo lo que es basura, de todos los ruidos que están de más, de toda la música que no le hace bien a mi alma, de todo lo que llena de basura, ese corazón que tiene que estar limpio y purificado para que pueda Dios habitar en él y cambiar realmente nuestra vida, ¿no? Entonces, bueno, el espíritu de pureza podemos resumirlo, digamos, en tres cuidados que hay que tener. Hay que cuidar nuestro cuerpo, hay que cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y también hay que cuidar las intenciones, que eso es algo también interno, pero que lo podríamos distinguir también, ¿no? Hacer esas tres distinciones. Y bueno, el gran ejemplo, pues es el Padre Pío, ¿no? Cómo cuidó, por ejemplo, la pureza de su carne, ¿no? El Padre Pío fue llamado a hacer servicio militar dos veces en su vida. La primera vez lo mandaron el 16 de agosto de 1917, fue convocado por el ejército, ¿no? Y bueno, el Padre Pío sufría muchísimo porque tenía que exponer su cuerpo, porque tenía que vestirse distinto, porque tenía que hacer cosas que no quería hacer, ¿no? Que eran parte del servicio militar. Entonces, parte de la virtud del Padre Pío fue cuidar esa pureza de la carne, de no hacer nada con él que fuera malo. Imagínense esto en el servicio militar, cuando es tan fácil decir malas palabras, escuchar malas palabras, vestirse mal o desvestirse en frente de otras personas, hacer cosas con armas de fuego, ¿no? Y bueno, el Padre Pío fue muy delicado en ese sentido, ¿no? Es uno de los puntos importantes que cuidó el Padre Pío. Otra nota linda es la pureza del espíritu. En San Giovanni Rotondo todo hablaba de Dios y fue algo que le impactó mucho a San Pío de Pietrelchina cuando entró como novicio, ¿no? Que todo era silencio, que todo era un cuidado del alma. En su noviciado, por ejemplo, él se dedicó solamente a estudiar la regla de San Francisco de Asís y la Sagrada Escritura para cuidar y perfeccionar esa pureza de corazón. Guardó su corazón de todo lo que no fuera Dios para poder entregarse totalmente a él. Brilló por la virtud de la castidad, que la castidad no es solo no tener actos carnales con alguien. La castidad es algo mucho más perfecto, es guardar el corazón para Dios. Que todos sus afectos, en este caso como un consagrado, todo él era para Dios. Su cuerpo, su alma, sus pensamientos, sus deseos, todo estaba orientado a Dios, a amar más perfectamente a Dios, ¿no? Y eso es pues algo muy importante, un ejemplo muy grande que él nos da de cómo cuidaba incluso que sus chistes estuvieran orientados a amar a Dios. Ahí se ve también mucha la pureza de corazón. Hacía un chiste, divertidísimo por cierto, pero estaba orientado a amar a Dios y expresaba amor a Dios. Salía de su mirada, salía de su cara, salía de todos lados. Que Dios estaba en su corazón por esa pureza que llevaba a él, ¿no? Otro ejemplo de la pureza del Padre Pío es que desde que era niño, él no se juntaba con los niños, por ejemplo, que decían malas palabras. O cuidaba que sus juegos estuvieran orientados a Dios. Uno de sus juegos favoritos era armar con barro las figuras del nacimiento de nuestro Señor y representar el nacimiento, ¿no? Entonces, la pureza del corazón se expresa y se cuida desde las cosas más pequeñas como jugar, los cuentos o chistes que contamos, el tipo de aventuras que tenemos, los amigos que escogemos, etcétera, 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 ¿no? Bueno, cuando entró el noviciado, el Padre Pío, en este espíritu, digamos, de cuidar su corazón y de purificarlo ahora que había salido del mundo para entrar en religión, lo que estuvo cuidando mucho fue, y son notas que también nosotros debemos cuidar para vivir esa pureza de corazón, era silencio, trabajo y oración. En medio de nuestro trabajo, de nuestra vida familiar, de... Sí, sí. Tratar de vivir un silencio interior, que es en donde habita nuestro Señor, ¿no? Tratar de sosegar, de vivir con calma nuestra vida y nuestras actividades diarias. El trabajo, el trabajo es muy importante para guardar esa pureza de corazón porque la pereza es la madre de todos los vicios, ¿no? Entonces, cuando no hay nada que hacer es cuando tenemos malas ideas. Y la oración, que realmente estemos en una comunicación continua, en un diálogo ininterrumpido con Dios para vivir esa pureza de corazón, para que Dios me vaya purificando el alma a través de ese contacto, de esa familiaridad con Él. Y eso es lo que estuvo cuidando el Padre Pío. Estuvo custodiando su corazón para poder escuchar la voz de Dios. Por eso usaba también una vestimenta rústica y áspera, por eso una vida tan austera, con rigor, ¿no? Con disciplina, para poder luchar también contra las tentaciones del demonio. Que aquí hay una advertencia importante. Conforme uno va trabajando esa pureza de corazón, va cuidando cada vez su alma para estar más cerca de Dios, pues va a ser también tentado con más rudeza por el demonio. Y bueno, hay que estar por eso muy firmes, muy decididos, y pedirle mucho la gracia a nuestro Señor que nos defienda de todas esas asechanzas del demonio, para poder preservar y cuidar esa pureza de corazón. Y bueno, no asustarnos de todas las cosas que a lo mejor nos puedan pasar por la mente, las tentaciones que podamos vivir y sufrir. Y más bien, pues, con esa paz en el corazón, seguir adelante en ese trabajo de purificar nuestro corazón. El Padre Pío le decía al demonio, barba azul. Y decía que no quería dar su brazo a torcer, ¿no? Y por eso le estaba molestando continuamente. Y conforme más puro de corazón fue siendo el Padre Pío, pues más ataques del demonio tenía. Pero, ¿qué pasó? Que como el Padre Pío ya había guardado su corazón, llegó un momento en el que el Padre Pío tenía muy puro su corazón, pues el demonio ya no se podía meter con tanta facilidad en su corazón. Y fue cuando empezó a molestarlo externamente, ¿no? Pero bueno, ¿quién venció? Pues el Padre Pío, ¿no? Porque está en el cielo. Y bueno, también la pureza de intención. Hacer las cosas de verdad por amor a Dios y no por lo que puedan decir las personas, o no por miedo, no por el que dirán, ¿no? Hay una anécdota muy linda del Padre Pío respecto a esto. Él ya tenía, fue estos años después de su noviciado, ¿no? Él ya tenía los estigmas, tenían que hacerle una operación que iba a ser dolorosa. Y mucha gente pensó que era porque no querían que vieran sus estigmas. Y pudo haber sido también por eso, ¿no? Pero, ¿cuál era su intención? Ofrecer su sufrimiento para unirse con Cristo. Y esa es una de las grandes claves de la espiritualidad del Padre Pío. Que en esa configuración con Cristo, en esa unión espiritual, por la pureza de corazón, él tenía verdadera y sinceramente la intención en su corazón de ofrecer su sufrimiento por Cristo y con Cristo, ¿no? Entonces, él fue operado sin anestesia. Pero fue por amor, no por el que dirán, no para que dijeran que santo era, ¿no? Era sinceramente por amor a Dios. Y solo con esa pureza de intención pudo soportar el dolor de que lo abrieran y le sacaran no sé qué cosa, sin anestesia, ¿no? Es un ejemplo ya de virtud heroica, ¿no? Pero nosotros en las pequeñas cosas podemos ir cuidando también esa pureza de intención. Que no haya dobleza en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, en las palabras que decimos, ¿no? Que sea algo sincero, que sea algo, pues, real, ¿no? Encontraban, por ejemplo, al Padre Pío muchas veces llorando cuando rezaba. Y cuando le preguntaban cuál era la razón de su llanto, era por una razón muy, muy, muy sincera también. Él lloraba por sus pecados y por los del mundo, ¿no? Por cómo se ofendía a Cristo. No lloraba por remordimiento, por decir, ¡ay, fallé! Lloraba por el dolor que le causaba a Cristo nuestros pecados, ¿no? Y porque a él le dolía ver a Cristo sufriendo, ¿no? Es otro ejemplo también de ese amor, de esa pureza de corazón que le permitía, digamos, llevar en su corazón los sentimientos de Cristo, los pensamientos de Cristo. Y le dolía por eso lo que a Jesús le dolía. Y bueno, otra nota importante de la pureza de corazón es cuidar lo que deseamos. Sí, que nuestros deseos sean puros y sean buenos. Rectitud a nuestros deseos. Es el caso del Padre Pío. Su deseo era la salvación de las almas. Y sinceramente trabajó por eso toda su vida. Y estar y acompañar a Cristo en su dolor. Y lo hizo. Y bueno, ahí tenemos ejemplo de ese tipo de rectitud. Rectitud en el hablar. No hablar con dobleces, con hipocresía, con sarcasmos e ironías, por ejemplo. Con chismes, murmuraciones, sino cuidar muy bien que nuestras palabras, lo que sale de nuestra boca, sea recto, sea bueno. Que sea además bello. Cuidar incluso no decir malas palabras es parte de la pureza de corazón. No decir basura, porque no llevamos en el corazón basura, ¿no? Rectitud en el pensar y en el obrar. En 1913, nuestro Señor Jesucristo le dijo al Padre Pío. No temas, yo te haré sufrir. Pero te daré la fuerza. Deseo que tu alma, con cotidiano y oculto martirio, sea purificada y probada. El sufrimiento purifica. No le tengamos miedo al sufrimiento. Porque eso nos va a ayudar a que el Señor a través de ese sufrimiento purifique nuestro corazón. Lo limpie de vicios, de comodidades, de muchas cosas que llevamos, ¿no? Incluso de nuestra historia personal, ¿no? Entonces, bueno. Es una herramienta hermosa. La frase que nos propone la meditación de este día es Tenemos que ser puros. No hablo solamente de la pureza de los sentidos. Debemos observar gran pureza en nuestra voluntad, en nuestras intenciones, en todas nuestras acciones. Lo ha dicho San Pedro Julián Eymarth. Y bueno, el propósito que proponemos para este día Es ofrecer a Dios en el día mínimo un acto de mortificación Para purificar mis sentidos. Y bueno, pues con esto nos despedimos. Fue la tercera meditación de la preparación para consagrarnos Como hijos espirituales de San Pío de Pietril, China. Muchas gracias. Que Dios los bendiga.